Bien, bien diferente, van a mirar el mundo. De hecho, hay una versión a mí, yo no soy muy religioso en ese sentido, pero la versión de Dios que más me parece pintoria es que es el Dios de Espineta. No, Espinosa, Espinosa. Sí, el Dios de Espinosa me parece una buena manera de ponernos en el mapa y de poner a Dios en el mapa. Sí, sí, el Dios de Espinosa o vámonos, por ejemplo. Que no sabría explicarlo muy bien, pero tiene que ver algo con la... con el... ¿Cómo es la palabra? Yo siempre pongo el ejemplo de que es el líquido de naranja Evangelion. A la gente que ve anime va a ubicar esa madre porque Evangelion es un anime donde al final como que todo se termina disolviendo. La trama tiene muchas analogías dentro de lo que es el misticismo de la Biblia y termina todo el mundo, o sea, el mundo físico, desenvolviéndose y todo se vuelve un líquido de naranja. Y yo lo veo como el análisis ese que hace Espinosa de Dios, que todo es como una sustancia y la sustancia simplemente es en sí. Sí, pero la gente que... o sea, es que está muy difícil explicar lo que un pensador en ese tiempo tenía un chorote para decir acerca de algo y a veces ni yo lo comprendo, pero yo lo entiendo así. Sí, el Dios de Espinosa simplemente es que él decía que Dios estaba en todo. Todo es Dios, ¿no? Todo es Dios, sí. Todo, todo es Dios, ¿no? Está en todos lados Dios, ¿no? Eso es lo que decía Espinosa. Por eso es omnipresente, por eso es omnipotente, pero hay otros filósofos que también, por ejemplo, pues dan como contra esa, ¿no? Dan como contra también a lo de Espinosa. Pero el Dios de Espinosa sí, incluso Einstein, Einstein era un fiel seguidor del Dios de Espinosa. Sí, es que me parece apegado a lo que es, que son las cosas. De hecho, mucha, mucha gente, pues sí que yo he hablado con religiosos y que dicen, no, pues es que, ya ves, incluso Einstein dice creía en Dios, pero creen que en el Dios cristiano. Sí, sí. Creen que en el Dios cristiano, pero no, Einstein creía en el Dios de Espinosa. Es totalmente diferente. Era un teísta, ¿no? Porque acuerda que se llaman teístas cuando, pues, creen en Dios. Era teísta, pero no era teísta de tu bando, pues casi, casi como decirle, porque existen muchos religiosos que dicen, no, ya ves, hasta la mente más brillante del siglo XX. Este, creía en mi Dios y no sé qué. Así dicen, no, digo, Einstein creía en un Dios de Espinosa, el que decía que Dios estaba en todos lados, ¿no? Igual para dioses, pues ahí tenemos un montón en el mundo, ¿no? Es como que no vas allá a un bando. Sí, 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 este, y, pero... Pero, o sea, la diosificación del humano terminó reflejándose en esta, en este desbalance que tenemos ahorita con lo que está sucediendo. De hecho, hubo un biólogo, Thomas Huxley, le decían de apodo el Bulldog de Darwin, y ya te imaginarás por qué. Porque Thomas Huxley estaba morrillo cuando Darwin andaba rifando, machi, ¿no? Imagínate, o sea, a él le tocó ver a Darwin como su ídolo, sí, su ídolo. Sí, cuando... El cazador de cocodrilos era Darwin. Sí, ya de cuenta, sí, pues así que me había tocado, por ejemplo, a mí me tocó ver lo de morrillo, ¿no? Hasta cuando, pues, falleció, ya tenía, ya era adolescente yo. Pero, Thomas Huxley, así de Darwin, ¿no? Le tocó ver a Darwin y que, con la selección natural explicando que las especies no eran estáticas. Como, porque ahí Darwin era odiado por los religiosos, ¿no? Por los creacionistas, cuando desmintió esto, ¿no? De que las especies fueron creadas de un día para otro. Entonces Darwin decía, pero ¿cómo explicas todas estas especies que encontramos huesos pero que no están ahorita? ¿Verdad? Darwin decía que las especies no eran estáticas, sino que las especies van cambiando con el tiempo, ¿verdad? Y ya había otros, como Lamar, que decía eso. Pero la ganancia de Darwin sobre Lamar fue que Darwin lo pudo explicar. Él explicó la selección natural. Que había como una barrera, una pared, en la cual las especies tenían que modificarse, mutar, para poder brincar esa barrera. Porque si no, esa selección natural, esa barrera que les ponía muchas especies, quedaban ahí. Por eso es que tú miras, hay muchas especies. Por ejemplo, ¿por qué todos sabemos que el tigre de dientes de sable existió? ¿Pero por qué no está aquí? Porque no brincó la barrera de la selección natural. O sea, muchas especies. Y Darwin decía eso. No se puede optar. Sí. Entonces Darwin le contradecía eso, ¿no? Y, por ejemplo, yo a muchos religiosos les digo. Entonces, cuando me preguntan ese tipo de cosas, les digo. Entonces, ¿tú crees que Dios creó al Puck? ¿Al perro Puck? Sí. Y me dicen, sí. Y le dicen, no, el Puck es una raza que tiene como 200 años, les digo. O sea, para que te des cuenta cómo todavía siguen surgiendo. La evolución está aquí con nosotros. O sea, todos estamos evolucionando. Sí, todo está evolucionando. Pero como es un proceso muy lento. El ser humano, ¿cuánto puede vivir? Máximo 90, 100 años. 100 años así. No es nada. En la carrera evolutiva no es nada, ¿no? Ajá. Incluso, pero sí existen cosas en las que nos podemos percatar de ello. Por ejemplo, existen elefantes allá en África que cada vez nacen con los marfiles, con los colonillos más cortitos. Más pequeños. ¿Por qué crees que sea esto? Pues la gente, bueno, ellos lo utilizaban para algo, ¿no? La gente tiene cientos de años cazando a los elefantes para quitarles el marfil nomás, ¿verdad? Entonces, hubo un elefante, digamos un macho, vamos a suponer otra vez, que nació con los marfiles cortitos, ¿no? Una malformación genética. Ok. Otra vez, fíjate cómo esta malformación genética se va a transformar otra vez en algo positivo. Así es la evolución, ¿no? Sí. Entonces, él nació con las estas más cortas y las hembras de elefantes, imagínate cómo, cómo, no sé cómo se habrán dado cuenta, pero se reproducieron más con este macho para que las crías nazcan con estos cortos. Porque se dan cuenta que los que tienen los marfiles muy grandes, los humanos llegan y los cazan, ¿verdad? Entonces, se va haciendo una selección, ¿no? Pero esa es la selección natural. Y en curioso, ¿no? Como que hasta deciden, como lo que decíamos de los osos. Sí, entonces, es que no, no, sí, exactamente. Es como que, es que la supervivencia, el ser humano, ¿qué quiere? Es Dios. El ser humano quiere, quiere sobrevivir a toda costa, ¿no? Bueno, entonces, ahí con el Dios de los cristianos, pues más que nada que es, pues, creacionista, Darwin refutó que las especies no van, podían haber sido creadas de un día para otro así como las vemos. Sino que esas especies tienen una especie anterior de la cual vinieron. Y esa especie tiene una anterior de la cual volvieron. Imagínate la evolución como muchas especies acá ahorita, todas las que hay, no millones. Pero que si tú te vas yendo para atrás, todas se van yendo a una especie. Sí, pues la gallina, ¿no? Era un dinosaurio. Y este, Darwin le llamó ancestro común. Ok. El ancestro común viene de él, ¿verdad? Y fulanito, pum, viene de él. Fíjate, te lo voy a dejar, te lo voy a ejemplificar así con, con el árbol genealógico humano, ¿no? Tú ahorita tienes muchos primos, ¿no? Pum, 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 muchos primos. Pero todos esos primos vienen de sus papás, que son hermanos, ¿verdad? Y sus hermanos vienen de los dos papás, que venían siendo tus abuelos, ¿verdad? Pero tu abuelo viene igual, otra vez se vuelve a repetir lo mismo. Tiene muchos primos y así, así, así. Y todo va llegando hasta uno, ¿no? Hasta uno. Así, pues. Entonces, en la vida, no nomás en los humanos, todo, o sea, todos, todos los seres vivos, todos los seres vivos venimos de un mismo ancestro común. Darwin ya lo había dicho hace 200 años y no tiene poco, cuando se descubrió el ADN, o sea, se pudo desglosar el genoma de muchas especies. Nos dimos cuenta de que muchas especies de animales, otra vez te vas a sorprender, incluso de plantas. Las plantas, que también son seres vivos, compartimos nuestro ADN. O sea, agarras un gorila, o un chimpancé, perdón, y el 98% de su ADN es idéntico al del ser humano. Solamente nos diferencia un 2%, pero el 98% somos idénticos a ellos. O sea, la especie que más nos parecemos. Sí, y si nos vamos yendo, por ejemplo, a un perro y una ardilla, obviamente a lo mejor del perro tenemos, no sé, un 30 y tanto, y la ardilla un 10. Va a haber especies en las que vamos a estar más emparentados en cantidad de nuestra genética, ¿verdad? Dependiendo de la evolución, de cómo se fueron para este lado y así, ¿no? Bueno, imagínate que todo llegó hasta el primer ser vivo, ¿no? El ser vivo que es hipotético ahorita se llama, le dicen LUCA al primer ser vivo. Ok, ¿por qué? No sé, eso LUCA significa, son unas siglas en inglés, ¿no? Pero LUCA es el ancestro común de todos los seres vivos, ¿no? Este, y pues fue, digamos, fue la primera cosa, que no era un ser vivo todavía, que tuvo, digamos, como células, ¿no? Las, los que fueron los, las proteínas, los aminoácidos, todo lo que está dentro del ADN. Fue la primera cosa que tuvo ADN. Sí, fue el primer signo de vida, básicamente. Sí, entonces, si él fue el primer ser vivo, por lógica, por sentido común, todos venimos de él. Entonces, todos tenemos su, ¿qué? Su ADN. Su ADN. Y en un programa de Cosmos, de hecho, de los nuevos, de los que dirige este, el, ¿cómo se llama? Nailson, ¿cómo? Este persona. Nailson, eh, Nailman. Sí, él, él, él conduce Cosmos, en, digamos, las nuevas temporadas. Sí. El programa que te digo de Carl Sagan. Él, al empiezo, cuando va a hablar de un capítulo, la evolución, no me acuerdo qué capítulo, ni de qué temporada es, pero yo se los pongo a mis alumnos, y llega donde él le pregunta a una persona, ¿tú crees que ese roble que está ahí, el árbol? Y le pregunta a la suma, ¿tú y él comparten ADN? Les pregunta. Y la persona, no, ¿cómo voy a compartir ADN con un árbol? No, no, y pues toda la gente, pues, diciendo que no, ¿no? Y ya te explica que el ADN del roble tiene tantos, no sé qué, así, así, y pone el ADN del genoma humano, pone los dos genomas, los compara, y muchas cosas son iguales. Y ya te explica el por qué. Porque Darwin tenía razón. O sea, Darwin, fíjate, fue una fregonería, porque estamos hablando de un momento en el que no vi la tecnología que había ahorita, ¿no? O sea, tardaron. Y con puro analizar, güey. Tardaron como 200 años para darse cuenta que lo que decía Darwin era, tenía razón. Venimos de un ancestro común, y ese ancestro común viene de otro ancestro, y otro ancestro, y otro ancestro. Y hay muchas ciencias que te lo comprueban, tal la genética, tal la antropología, por ejemplo, con los restos fósiles. Otra que se llama homología. Hay muchas ciencias que te lo comprueban, pues, lo que Darwin, como te digo, con su librito y mirando los pájaros. Lo que Darwin teorizaba. Sí, exactamente, te lo pueden, te lo pueden confirmar. Y el chiste que eso, o sea, pum, te explota la cabeza cuando te... Es Dios. Sí, te explota la cabeza cuando... El líquido naranja evangelio, por ejemplo. Cuando te explota la cabeza cuando te dice eso, pues, te dice que, que el roble y tú. Entonces, es como, pues, si venimos de un ser vivo, todos ser vivos. Tú miras el pasto, y tú comparten ADN. Miras un mosquito, y es tu pariente lejano, pero es tu pariente porque comparten ADN. Y así es, todos venimos de... Tenemos, compartimos ADN, ¿no? De hecho, en la película, por ejemplo, vámonos otra vez en la que dijiste tú, ¿no? Que este ser humano se ha despegado mucho, y se cree muy superior, ¿no? El ego, el ser humano, ¿no? Y dejando, mirando para abajo a todas las demás especies de vida, ¿no? Todas las demás organismos vivientes. En la película de Avatar, la de los... estos monos azules. Los azules, sí. Sí, los monos azules. No sé si miraste cuando llegan los humanos y empiezan a talar árboles. Y que ellos sienten. Sí. ¿Verdad? Porque tienen una conexión con todo su... con todo el planeta. O sea, de que si cortabas una hoja, sentías, ¿no? Sí. O sea, eso, el ser humano ya se desprendió totalmente de ello, ¿no? Por eso hacen esa... como... ¿cómo te parece? Como esa apología, ¿no? A esa... a esa idea, ¿no? De que desafortunadamente ya nos olvidamos de... de... de nuestra conexión esa, ¿no? Y empezamos a sentirnos superiores a las demás especies de seres vivos, ¿no? A todos. Sí, a las especies de seres vivos, pues. Sí, sí, sí. Qué jodidos estamos, ¿eh?